Tu nombre Que el amor ha creado Tu nombre Para mí lo han escrito En su cielo infinito Soles, lunas y estrellas Tu nombre Tu nombre Con tu nombre fundida Ha quedado mi vida Desde que lo aprendí Tu nombre Ya conocen las flores Y hasta los luiseñores Lo aprendieron de mí Tu nombre Tu nombre Tu nombre Es recuerdo y presencia Que en mí digan Tu ausencia Que esta soledad conmía Tu nombre Como un resto de enero Como un resto de enero Tengo fe porque espero Volverás algún día Volverá a mí Volverá a mí No 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 No